No me dejes esta noche, no, a solas con mi almohada. Hace frío en esta habitación cada vez que te marchas. No me dejes en esta noche, no, que quiero estar contigo. Mi puerto está en tus brazos hasta el amanecer, después te perderé. Cuando tu amor se vaya, ¿quién cantará nuestra canción? Cuando tu amor se vaya, ¿quién pondrá luz a mi farol? ¿Quién prestará su pecho para que llores sobre él? ¿Quién podrá darme un beso? ¿Quién un te quiero de papel, cualquier atardecer? Cuando tu amor se vaya, ¿quién cuidará de mi jardín? Cuando tu amor se vaya, ¿quién podrá hacerme sonreír? ¿Quién me hablará al oído, quién podrá hacerme tan feliz? Cuando tu amor se vaya, todo se vestirá de gris. Habrá llegado el fin. Quiero ser grumiete junto a ti, zarpar de madrugada. Sobre la tormenta, navegar, detrás de tu mirada. No me dejes en esta noche, no, no ves que tengo miedo. Mi puerto está en tus brazos hasta el amanecer, después te perderé. Cuando tu amor se vaya, ¿quién cantará nuestra canción? Cuando tu amor se vaya, ¿quién pondrá luz a mi farol? ¿Quién prestará su pecho para que llores sobre él? ¿Quién podrá darme un beso y en un tequillo de papel, cualquier atardecer? La, 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 la... La, 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 la... No, 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 no No, no, no